Las transacciones Analizaremos el aspecto social. Las transacciones explican toda la vida social y constituyen la segunda unidad bien definida en que se apoya el análisis transaccional. Ahora intentaremos referirnos a lo que sucede entre las personas. Cómo se comunican las personas, cómo se usan los estados del yo al relacionarse un sujeto con otras personas. Las transacciones muestran cómo aquel se vincula hacia afuera. Es un análisis de lo interpersonal. Podemos definir la transacción con palabras del propio Bern. Una transacción consistente en un solo estímulo y una sola respuesta verbal o no verbal es la unidad de acción social. Se llama transacción porque cada parte gana algo con ella y por eso entra en ella. Todo lo que ocurre entre dos o más personas puede descomponerse en una serie de transacciones individuales y esto da todas las ventajas que consigue cualquier ciencia cuando tiene un sistema de unidades bien definido. La transacción es la unidad de las relaciones sociales. Hay un estímulo y una respuesta mínimos. Si una o dos personas se encuentran en un juego social, tarde o temprano alguna de ellas hablará o dará alguna señal de reconocimiento de las otras. Esto es llamado estímulo transaccional. Entonces otra persona dirá o hará algo que está de algún modo relacionado con este estímulo y esto se llama respuesta transaccional. La transacción es por consiguiente un intercambio de estímulos y respuestas. Incluye el estímulo, que puede ser una palabra, un gesto o una conducta, que se refieren a otros y les afectan. Y la respuesta, es decir, el sujeto estimulado, tiene que responder. Si no hubiera alguna forma de respuesta no habría transacción. El otro tiene que sentirse afectado hasta el punto de responder al estímulo. La transacción presupone que los que interactúan lo hacen ambos dinámicamente con la concatenación de estímulo-respuesta. No habiendo respuesta, no existe transacción. La falta de respuesta no es una respuesta para el análisis transaccional. Sin embargo, no responder es una de las numerosas opciones ante un estímulo dado. En este caso, respuesta gestual no verbal. Estímulo. ¿Cuántos alumnos hay? Respuesta. Hay 10 alumnos. He aquí un estímulo y una respuesta que parten del estado adulto de dos personas. Se ha producido una interacción entre dos sujetos a través de su estado adulto. Es una transacción. A la transacción puede reducirse todas las relaciones sociales por complicadas que ya fueren. Pueden ser reducidas a transacciones individuales. Es la unidad de relación social una forma de comunicación. Es interrelación el modo como se vinculan dos personas a través de sus estados del yo. Un diálogo es, por ejemplo, una serie de transacciones. Por ello, Bern nos dice que con ello logramos todas las ventajas que consigue cualquier ciencia cuando tiene un sistema de unidades bien definido. Y así, como desde la teoría de los estados del yo entendíamos toda la estructura y funcionamiento de la personalidad individual, así, desde el estudio de las transacciones, comprendemos todas las posibles formas de relaciones sociales, por complicadas que sean. No se ha encontrado ningún ejemplo entre miles o millones de intercambios entre seres humanos que no pudiera encajarse con el modelo. Las transacciones se realizan entre los estados del yo y desde los estados del yo del que estimula y el estado del yo del que responde. En la transacción no basta firmar un estímulo, sino también desde qué estado del yo procede y hacia qué estado del yo se dirige. Lo mismo hay que decir de la respuesta. Debe considerarse su dirección, de qué estado procede y a cuál responde. Esto nos señala la lógica del análisis transaccional. Se afirma que los seres humanos pueden cambiar de un estado del yo a otro y que si A dice algo y B dice algo poco después, puede verificarse si lo que ha dicho B es o no una respuesta a lo que había dicho A. El hombre, a diferencia de los animales, tiene una característica particular y es que se expresa. Es un ser parlante. En la vida ordinaria y en la mayoría de las circunstancias usa estímulos verbales. Estos estímulos son los que más se ponen como ejemplos, aquí, porque son más fáciles de diagramar, incluso a la hora de describir las respuestas emocionales. También debemos interesarnos en los estímulos no verbales, dados que son frecuentes, sobre todo en infancia, pasan desapercibidos y acompañan modificándolos a los verbales. Bern afirma que todo el gesto humano, pero más en particular la movilidad del rostro, es expresivo y sirve para estimular, responder o modificar las diversas transacciones. Milímetros de movimiento imperceptibles para uno mismo son muy significativos para los observadores exteriores. Por esa razón, y sin que nos demos cuenta, estamos, a través del gesto, comunicándonos constantemente con lo que nos rodea. En el calor de un encuentro social, a través de los músculos faciales, estamos comenzando, terminando o modificando multitud de transacciones. Nuestro rostro da mensaje de los que muchas veces no somos conscientes. Son a veces mejor expresión que nuestras propias palabras, que responden más bien a lo que pretendemos y queremos ser y sentir, y no a lo que realmente sentimos o somos. Los gestos son más sinceros. Es perfectamente posible con los gestos que mandemos un estímulo en contradicción con nuestras palabras. Podemos emplear un gesto depresivo acompañado a palabras alegres, o enseñar una cara amarga con palabras muy dulces. De todo esto viene la importancia del gesto, del estímulo no verbal. Finalmente, los estímulos y respuestas verbales y no verbales constituyen una unidad de comportamiento, por lo que la palabra y expresiones se influyen mutuamente en el mensaje o respuesta final. En la transacción, cada participante gana algo. Nos comunicamos a través de las transacciones. En la comunicación se da información. Es evidente que las transacciones pueden ser analizadas desde el punto de vista de un intercambio de información, pero, sin embargo, enseguida nos damos cuenta de que muchas de nuestras transacciones cotidianas son difícilmente justificables, pensando solo en la cantidad de información que intercambian. Parece que hay un valor intrínseco a la propia comunicación. Este algo es el reconocimiento psicológico, reconocer a alguien y ser reconocido por él, atender y ser atendido. A este reconocimiento, en análisis transaccional, se lo denomina con la palabra caricia. Verne resalta este aspecto cuando explica el porqué del nombre de transacción. Se llama transacción porque cada parte gana algo con ella y por eso entra en ella. Y también afirma un cambio de caricias constituye una transacción, la cual es la unidad de las relaciones sociales. Es, pues, la transacción un medio para recibir mutuamente un don, una caricia. Todas las relaciones sociales son fuente de caricias y las transacciones son el camino más corriente y natural para obtenerlas. Cada persona usa una clase de transacciones y busca una clase de ganancias. Este uso y búsqueda dependen de la programación infantil. La representación de las transacciones es gráfica, clara, sencilla y eficaz. Se coloca frente a frente el diagrama de los estados del yo, del que estimula y del que responde. El estímulo se representa por una flecha que va desde el estado estimulante hasta el estado que busca estimular y la respuesta con otra flecha que va desde el estado que responde hasta el que pretende que reciba la respuesta. Tanto estímulo como respuesta consideran dos estados. Uno, desde qué estado parte y otro, a qué estado se refiere. La clasificación de las transacciones es uno de los valores prácticos del sistema propuesto por Bern. Cualquier relación social puede clasificarse y describirse en alguna clase de transacción. El número teórico de las mismas es de unos cuantos millares. Bern presenta nueve complementarias, 72 cruzadas, 6480 dobles y 36 angulares. Pero, afortunadamente en la práctica se emplean solo unas pocas, unas 15, el resto queda para el estudio de las sesiones clínicas. Se pueden clasificar las transacciones por el número de estados del yo de los participantes y son simples y ulteriores, participando en aquellas dos estados solamente y tres o más en estas. Por el origen de las respuestas, son complementarias y cruzadas. Estas pueden ser transferibles, contratransferenciales, deshumanizadas, exhausteantes del infinito y de quejas o lamentos mutuos. Por el número de mensajes emitidos simultáneamente ulteriores y las ulteriores en angulares y dobles. Transacción complementaria Las transacciones complementarias son transacciones simples, pues solo interviene un único estado del yo de cada una de las personas interactuantes. Son abiertas, la respuesta es la esperada por el estímulo. Por ello, Byrne afirmará que, desde el punto de vista de la comunicación, puesto que no hay trabas, Mientras las transacciones son complementarias, con flechas paralelas, la comunicación puede proseguir indifinidamente. Veamos un ejemplo. Dos profesores contemplan como dos alumnos destruyen algunos libros de otros compañeros. Esto no puede ser. Los denunciaré para que no se repita. Estoy de acuerdo. Estos hechos no se deben dejar pasar. Se observa que la respuesta vuelve del estado del yo que recibió el estímulo al estado del yo que lo emitió e interviene un solo estado del yo por cada respuesta. Estas transacciones, que son paralelas, complementan sin interrupción la comunicación entre los estados del yo. Byrne concluyó la primera regla de la comunicación. La relación y el diálogo tienden a continuar indefinidamente cuando se dan las transacciones complementarias. Estas transacciones son abiertas, directas y no bloquean la comunicación que hace fluida y agradable la relación entre las personas. Transacción cruzada. Las transacciones cruzadas son aquellas en las que la respuesta transaccional del estimulado no proviene del estado del yo al que el estímulo transaccional se dirigió. La respuesta llega de otro estado del yo. No es complementaria. Es una respuesta que bloquea la comunicación. Se llaman cruzadas porque efectivamente estímulo y respuesta se cruzan. También a veces se cruzan las flechas. Un ejemplo sería Estímulo. El padre del emisor profesor se dirige al niño del receptor alumno. Haz los deberes y ordena tus libros. Respuesta. El adulto del receptor alumno responde al adulto del emisor profesor. ¿Verdaderamente son cosas tan importantes para usted? Berner escribió la segunda regla de la comunicación basándose en estas transacciones. Cuando la transacción es cruzada, la relación es o bien detenida o bien modificada. La comunicación sobre un tema se corta. Transacción transferencial. En esta transacción el estímulo es de adulto a adulto. Se pide información pero aparece el niño como si fuera padre niño y por esto este responde niño padre. En vez de datos recibimos una reacción emocional de rebeldía o de sumisión. Estímulo. El adulto del emisor profesor envía el estímulo al adulto del receptor alumno. ¿Has terminado tus tareas? Respuesta. El niño del receptor alumno responde al padre del emisor profesor. ¿Por qué está usted metiéndose siempre conmigo? Ya no se puede seguir hablando de las tareas escolares. Las personas que tienden mucho a este cruce tienen muy desarrollado el niño adaptado por haberse dirigido a ese estado del yo la mayoría de los mensajes tempranos que recibieron en su vida ya sea sumiso o rebelde. La educación estuvo en manos de los padres críticos de sus padres y luego se han hecho a reaccionar desde el niño sumiso. Esta es la típica transacción transferencial psicoanalítica donde el paciente transfiere o proyecta a su padre interno sobre el terapeuta el alumno sobre el profesor y el subordinado sobre el jefe. El leccionario del psicoanálisis define la transferencia como el proceso en virtud del cual los deseos inconscientes se actualizan sobre ciertos objetos dentro de la relación analítica. Se trata de una repetición de prototipos infantiles de vida con un marcado sentimiento de actualidad. Dentro de la transacción cruzada transferencial hemos afirmado que el estímulo adulto-adulto lanzado por el emisor es respondido por el niño padre. Parece ser que despiertan el receptor del estímulo alguna experiencia infantil por lo que se presenta en el estado niño y se dirige al estado padre pidiendo protección o descargando agresividad. Verne afirma que la cura transferencial en términos estructurales significa la sustitución del padre original por el terapeuta y en términos transaccionales significa que el terapeuta permite al paciente reanudar con él un juego que se interrumpió en la infancia o por otra parte presenta la posibilidad de realizar el juego de forma más benigna que lo que le permitía el padre original. El receptor del estímulo o paciente transfiere al emisor o terapeuta sentimientos grabados en su niño transacción contra transferencial esta vez el estado adulto del emisor es cruzado por el estado padre del receptor estímulo el adulto del emisor alumno envía el estímulo al adulto del receptor profesor ¿puede decirme usted a qué hora es el examen? respuesta el padre del receptor profesor responde al niño del emisor alumno pero es que tú estás siempre en la luna el alumno no se enterará de qué hora es la fijada para realizar el examen las personas con tendencia a este cruce están acostumbradas o han desarrollado en exceso al padre crítico o protector ahí están persiguiendo o salvando pero no computan ni resuelven los problemas poseen una rigidez en el estado padre y una debilidad grande en el adulto verne la llama contratransferencia es el padre el que transfiere se puede recordar que el psicoanálisis entiende por contratransferencia al conjunto de reacciones inconscientes del analista frente a la presencia del analizado y especialmente hacia la transferencia de éste el analista terapeuta educador y todo el que fomenta estas transacciones se posicionan generalmente en niveles de autoridad no desarrollando el adulto de sus interlocutores sino que amenazan constantemente con su posición autoritaria o condescendiente procuran al reaccionar estar por encima de los demás transacción deshumanizada algunos llaman a esta transacción exasperante porque el niño se desespera es la inversa de la transferencial aquí se pide ayuda y solo se reciben datos el niño pide a un padre que le dé ayuda comprensión calor y solo haya datos fríos computados del adulto estímulo el niño del hijo pide al padre de su madre mamá ¿puedes darme un café calentito? ¿a que sí? respuesta el adulto de la madre responde al adulto del hijo el café se ha terminado esta mañana no hay más en una verdadera necesidad como la que manifiesta el hijo la madre se muestra fría y poco humanizada sería positiva si la apetencia del niño fuera desorbitada el adulto materno haría notar esta inadecuación transacción insolente es la transacción inversa de la contra transferencial se espera sumisión docilidad comprensión sincera no salvadora ante contenidos éticos y responde un adulto frío estímulo el padre nutricio ok quiere acariciar al niño natural de su hija mira que collar te he traído de mi viaje respuesta el adulto de la hija responde al adulto de su padre ha gastado demasiado dinero para mi papá verne la llama insolencia porque para el padre que se ofrece ayudar y nutrir adecuadamente la respuesta fría del adulto parece un desafío a las actitudes de aquel que emite el estímulo la transacción del infinito consiste en emitir el estímulo de padre crítico al niño libre o adaptado y cruzar la respuesta de padre crítico al niño libre o adaptado este cruce se produce siempre que se responde a una agresión o reproche con otra agresión o reproche estímulo el padre crítico del alumno se dirige al niño del alumno no haces más que pelearte con el profesor de ciencias respuesta el padre crítico del alumno responde al niño del alumno vaya quien lo dice y tú con la profesora de matemáticas en esta transacción el estímulo del padre crítico quiere apabullar imponiéndose al niño que pidiendo ayuda a su padre crítico interno no acepta la crítica y le responde con otro insulto escruzado puede durar indefinidamente por la forma es un círculo vicioso dándose un circuito de mutuo refuerzo de estar mal procurando que el otro se sienta peor para sentirse uno mejor transacción de quejas o lamentos mutuos esta transacción es parecida a la anterior pero en vez de críticas ataques o reproches se dan ayudas para protegerse mutuamente careciendo sin embargo de interés por el otro estímulo el niño del alumno busca protección en el padre nutricio de otra alumna qué mala suerte tengo no he aprobado ni una respuesta el niño del alumno responde pidiendo ayuda al padre nutricio del alumno pues mira que yo no me sale una bien en estas transacciones cada niño pide protección y el otro responde quejándose a su vez los niños del alumno y la alumna y la alumna están preocupados por sí mismos sin interés por el otro son lamentos quejas que se van sucediendo indefinidamente este círculo se hubiera roto si se hubiera respondido en forma complementaria transacción ulterior estas transacciones son las más complejas y las que están en la base de los juegos psicológicos son aquellas en cuyo estímulo y o respuesta intervienen simultáneamente más de un estado del yo hay mensajes dobles unos son ocultos psicológicos y otros visibles sociales los dos mensajes suponen dos niveles y la acción simultánea de más de un estado del yo el nivel social que es el evidente público visible parecido al nivel de las transacciones suele expresarse de modo verbal y el estímulo puede interpretarse literalmente el nivel psicológico que es oculto encubierto precisamente por el nivel social es más sutil y menos perceptible su contenido no se puede admitir al pie de la letra sino en sentido relacional en la transacción ulterior cabe efectuar tanto un análisis del contenido vinculado con el que del mensaje como uno del proceso que brinda el como del mensaje la relación que se desea establecer este nivel se manifiesta generalmente por el gesto tono de voz o sea por aspectos no verbales de la transacción estos dos niveles hacen importantes a estas transacciones el estímulo social distrae al adulto del que lo recibe y el niño y el padre quedan influidos enganchados por el estímulo psicológico incluso el que emite el estímulo psicológico oculto lo hace de tal modo que no es percibido por su propio adulto las personas emisoras y receptoras del estímulo sutil psicológico mantienen a su adulto despistado engañado fuera de juego de la verdadera transacción el adulto no se entera las transacciones ulteriores pueden ser angulares y dobles transacción angular es la transacción del vendedor de los anuncios comerciales y las ventas en el mercado es un estímulo doble en ángulo el estímulo social aceptable y el estímulo oculto bajo el social que pretende enganchar al padre o al niño del otro un adulto mal informado ingenuo o un padre con flaqueza para salvar o perseguir o una fuerte energía del niño adaptado hacen posible la manipulación que se da con esta transacción ejemplo estímulo primero este es el mejor coche que tenemos pero tal vez sea demasiado para usted este estímulo es social y va de auto de adulto a adulto estímulo segundo a que no se anima usted a que no es capaz de atreverse este estímulo es psicológico y lo envía para enganchar al niño del cliente respuesta me lo compro este es el coche que yo necesito ha picado el niño la persona olvida pedir información al adulto el coche corre demasiado su economía y la edad de 60 años no se lo permiten etc y la debilidad del niño toma la iniciativa de la respuesta si no se enganchar al niño el adulto puede responder sin dejarse engañar si es demasiado rápido para mí además con mi edad disminuyen los reflejos para conducir no lo necesito debido a esto se le llama transacción del vendedor es halagando al niño o al padre como logra vender los productos transacción doble son dos transacciones que involucran cuatro estados del yo dos estados del emisor del estímulo y dos estados para el receptor que responde la transacción visible es la social y la oculta la psicológica estímulo primero me he vuelto a equivocar el adulto del alumno confirma el hecho del adulto del profesor es el nivel social estímulo segundo perdón señor profesor soy un inútil ulteriormente el niño del alumno pide comprensión al padre del profesor es un nivel psicológico respuesta respuesta primera ya lo veo en el cuaderno el adulto del profesor constata el dato al adulto del alumno respuesta segunda bien inútil que eres el padre crítico del profesor sutilmente atención gestos no verbales descalifica al niño adaptado sumiso del alumno verne basándose en estas transacciones ulteriores extrajo la tercera regla de la comunicación lo que determina el resultado final de las transacciones ulteriores es la parte psicológica oculta los transaccionalistas han señalado empleado desarrollado transacciones que proceden de estados disfuncionales son y tienen los rasgos de las descritas pero al revés son negativas insanas porque dan caricias negativas son dobles ocultan intenciones inaceptables y finalmente son inoportunas e inadecuadas todas ellas estudian detalladamente en la terapia clínica el análisis de las transacciones es pues el análisis de la comunicación interpersonal describe y examina desde donde nos comunicamos con los demás y desde donde nos viene la respuesta pueden entrar en juego más de un estado del yo de cada persona por medio de una comunicación en la que usamos transacciones complementarias se puede aprender a expresar los sentimientos aclarar los problemas analizar situaciones conflictivas propias y ajenas y lograr la intimidad en resumen hemos analizado la estructura dinámica de las relaciones entre las personas reglas de comunicación primera regla si las transacciones son complementarias la comunicación continúa indefinidamente hasta cumplir su objetivo segunda regla en las transacciones cruzadas la comunicación se interrumpe se corta o bien se interrumbe tercera regla en las transacciones ulteriores lo que cuenta es el nivel psicológico lo que sigue se decide en el nivel oculto y lo que se envía por ese canal es lo que importa no no no